Antes de ver el vídeo que sepáis que tengo un canal secundario donde subo contenido que no es de Resident Evil que es contenido de videojuegos de todo tipo o cosas relacionadas con videojuegos y también que si queréis podéis donar al canal o podéis comprar en el enlace que tengo en la descripción de Instant Gaming el problema es que está ese cabrón ahí esperando para darnos candela A ver, si me han dado 20.000, puta madre además, si, si, si Un momento Viva el huerana El huerana chaval, eso está más bueno, esto da más energía A ver, ¿cómo va aquí la vaina? Hola ¿Hay uno solo o son dos? ¿Eres tú solo o no? Sí, una Dos Tres Se la ha dado, pero bueno, eso Se ha hecho lo que ha querido Joder Ahí está Hostia, este, este aguanta, eh, el cabrón este, este tiene más vida Oye, 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 oye No, este por algún extraño motivo tiene más vida Por alguna extraña razón y motivo, este señor tiene más vida No sé si es porque está ahí en la puerta Pero bueno, tiene más vida, no sé por qué Porque le he metido tres rifles de, tres, tres balazos de rifles Y el tío se ha quedado igual, o sea que Vamos a ver Toma, chavalote Zapatí también, toma esa, esa, esa te la has comido, pero Con patata, esa también, ya van tres Vamos a ver Vamos a ver qué pasa aquí Que esto está muy raro Joder, hermano, tío Puta madre Ya puedes tener algo bueno, eh Te lo digo Porque si no tienes nada bueno, te tiro una granada y yo tiro pa'lante Así te lo digo, hermano Espérate un momento Si no tienes nada bueno, exacto Bueno, voy a intentar gastar todas las balas que pueda de rifle contra este cabrón Ahí está, perfecto, perfecto Ahí está No Bueno, ahora pasamos a la Brocken Ahí está Bueno, tiene, tiene lo que, lo que llamamos como crítico ¡Hostia! Esto es por si quiere subir, ¿no? Cegadora Me puede servir Me puede servir El problema, tío, es que hay cepos que no se pueden esquivar Eso es una putada muy grande Voy a recargar esto Perfectamente sexy Vamos a ver Vámonos Hostia, tengo uno aquí al lado Putos lobos, tío Qué cojones Eso no lo voy a ir a venir, eh ¿Sabéis qué os digo? Tomad por culo Tomad por culo Épale, chavalote ¿Dónde vais vosotros? ¿Dónde vais? Criaturas del señor Aquí, qué coño hay Hola Hostia Igual me interesa matarlo, eh Ya me he dado a mí mismo, tío Eso va a ser un poco raro, pero He desperdiciado dos No, 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 no Mal, mal, mal La primera regla de este mod Y de los Extreme Condition Las granadas valen oro Sobre todo Sobre todo las incendiarias Su puta madre Este cabrón Ah, por culo Ay, se ha muerto Vaya A ver Me han dado algo No, no Hostia, sí, claro Tú apareces de repente, ¿no? Tengo esto para ti, perra Bueno 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 No ha estado mal Me han quitado vida Eso sí, eso sí Que me tocan las narices Pero bueno No ha estado mal del todo Está bien ¿Quién queda por aquí? Ojo puta Este Hostia No, tío Lo mal de aquí es que enseguida se caen ahí A tomar por culo No me han dado nada Anda A mí no me interesa que no me den nada O sea, me interesa que me den cositas Estoy flipando O O O las balas no se mueven Vamos un momento A ver Estoy flipando aquí o qué Siempre están las mismas balas Cargo Hay un bug ¿Hay algo? ¿Sí? Hay un bug de balas O No, no, no Espera, no No, no, no Están Tenían más balas en otro sitio Vale No estaba yo No estaba yo muy atento A ver por aquí Cómo va la vaina Perfecto Lobitos Ven al señor aquí Muy simpática ¿Me va a dar tiempo? No lo sé Creo que no Creo que no Sí Hostia Hostia puta Cabronazo ¿Solo hay uno? Porque si solo hay uno Si, si Solo hay uno Que yo sepa Así que eso está muy bien Que solo haya uno Porque si hay dos Te voy a hacer Ahí está el señor Hostia ¿Qué haces ahí? Están locos, tío Perdón Voy a usar el Inclusivo Están locos En serio, tío Me están Tendiendo los Cujunis Tío Va a tener que usar Una puta cegadora, tío Cago en la puta ya Pero Pig Enfrentaluz No A ver ¿Sabéis que es un Puto Crítico? Eso es un crítico Pig Eso es un crítico Este es tonto O Te lo Puto Haces ¿Vis cuántos Cuántas partes Estimadamente va a tener Este mod? Pues entre 2000 y 3000 Uno nunca sabe Cuántas partes va a tener Su mod Pero Vamos a meterle Como 10.000 millones De partes ¿Puede ser? Sí Estupendo Me encanta Cuando dices 1000 millones De partes Eso significa Que Puedo ser Todo lo sensual Posible Exacto Amigo La sensualidad Va implícita En todos nosotros Sí Lo gracioso Va a ser Cuando saltes Con Ashley Para allá Exacto Amigo Nos vamos a reír Todos Muchísimo Hostia Puta Su puta madre Cago en Dios Error 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 La 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 Pi 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 Su puta madre A caballo También ha tenido Ese error Una Dos Te levantas Y me voy No Se vuelven todos locos ¡A por él! Necesito mejorar potencia ¿Cuántos sois? Cuatro Cuatro por aquí ¡Eh! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, aquí Y aquí la gente ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uff! Hay que ser hijo de puta Para hacer eso que ha hecho esa, ¡adiós! Hay que ser hijo de la gran puta O sea, esa perra Esa jugada maestra que ha hecho De esquivar, para que yo no... ¡Ah! ¡Ah! Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo ¡A por culillo! Si te tengo detrás, tío Si ya lo sé Si me voy a morir Su puta madre, tío Te voy a hacer picadillo ¿Qué haces, viejo? Por ahí no es A ver si con suerte hay críticos sobre ti Ahí está Perfecto La perfección hecha crítico Bueno, esta zona más o menos es Estoy a salvo, ¿eh? Creo Vale Ahora me vengo aquí No sé si se puede esto Si se puede Sí, creo que sí Lo único que quiero, amigo Es que te mueras O sea, eso es algo que... Perfecto Give me, give me, give me Pipi, pipi Y que no desaparezca Eso que tienes para mí Vale Perfecto El red nueve es Chachi Hemos dicho que el azul El rojo Perfecto El verde Perfecto No Perfecto No Perfecto Y el azul Perfecto Cojones No me puedo tirar Ah, ya no me puedo tirar desde aquí ¿En serio? Pues nada, me van a obligar a hacer esto Yo no quería Ahí está Eso ya ha muerto Y este también, tío No jodas No me jodas Estoy escuchando a otro Comprobar que Sí, venga, muy bien Hay gente No sé dónde No sé dónde Ah, vale, 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 vale Perfecto Vale Vale, ya sé dónde están Están en el puto patio De mierda ¿No? ¿Están aquí? ¿O dónde está Ashley Directamente? Salgo Entro Perfecto A ver si todo está más calmadito Que si no Vale En la habitación de Ashley Tened por seguro Que va a haber Dos A ver Ah, no Solo uno Vale Me extraña que no haya más Me extraña mucho Pero bueno En serio Hemos llegado A este A este A este En este momento A esta posición Vale Por ahora Tranquilidad Por ahora Tranquilidad Hmm Por ahora Sigue habiendo Tranquilidad Salta Cinemática He muerto 24 veces Me la suda Y Y tío Tú En serio Sabía yo Esto Que pollas Es tío O sea Tengo que hacer esto En serio No se muere Vale Vale Paciencia Paciencia Va Esto lo vemos En el siguiente capítulo Bueno Vamos a probar Lo que es bueno A ver Vamos allá No tío Imposible Me ha pillado totalmente Fuera de juego Joder Tiene que ser enseguida Joder ¿Me da tiempo? No Puedo No No me da tiempo Ni disparar Literalmente Antes lo he conseguido ¿Vale? O sea Cojones Vale Espera 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 No tío Ah No le quita nada A ella A mí sí Hay un problema aquí Y el problema se llama Ashley Graham Sí El problema es que no me deja Tirarme Para la izquierda Izquierda Y meterme Donde la puerta A ver si ahora sí Coño ya Vale Ahora sí Ahora sí Empaca A ver Momento Ehh Copeta Venga Venga Tomaos por culo Chavalote 10.000 Vale Merece la pena O sea Yo sabía que esto merecía la pena Bien Cegadora Bien Recuperada Bien Magnum Bien Copeta Hostia No me jodas ¿En qué momento Tengo yo el maletín lleno? En un mod En un maletín grande además Madre mía Madre mía del amor hermoso Me voy a Vale Aquí tengo un hueco Tengo también Una Un Bala de TMP Que no No voy a usar Tengo balas de red 9 Me curaría Pero la vida No la tengo tan allá Eh Bueno Me voy a Recargar todo ¿Vale? Ahora con Ashley A ver como va aquí la vaina ¿Lobos? ¿Dónde están? Hijo de puta Mierda Espérate No lo he hecho bien Vamos a calmarnos un rato Vamos a calmarnos Aquí hay una Dos Tres Hijo de puta ¿Cuántos hay? Dos lobos Tres Vale Hay tres lobos Ashley que le hacen La he matado yo Vale Creo que la he matado yo No sé No sé No sé Tres Tres Gracias.